Es la negrención, la temática, la legalización. Corres, corres, no creo que tu nivel me borre, corres, corres. No puedes contestarlo, no les, no les, no les das nada acá. No importa que tan alto sea, siempre serán dos flores. Mira que esto es inteligencia, con contundencia, incompetencia. Yo muestro la telepresencia, pero esto es mi pasión y tu sentencia. Porque si se exige su vida de independencia, de independencia, eso todos lo sabemos. Si tu vida es la primaria, no como los que tenemos, si sabes que es el gran. A mí no me puede tu rap es tan real como estos niños héroes. ¡Aquí se lo hagan! Hijo de Puebla, está siendo débil a la gente en la primaria era de los ganadores. Porque si solo sabes hacer reír a la gente, así tú podrías ser el único que podría aprender el ambiente. Me ponen cerca, pero mejor no me abres, porque al final de la historia dieron más guerra. Los cabes de piedra fueron, que yo no me siento enano. Tú si eres mía de independencia, pues vengo bien marciano. ¡A mí hermano, que yo te derrito esta noche, bueno ayer fue cuando pegaste el grito. Por eso aquí me agito, y la verdad que soy cabrón. De San Miguel Hidalgo y donde dejaste el pavón. Dejaste el pavón en donde estuvo la gracia. Ahora dímelo cabrón, si es que tienes que algo ganas. ¡Acierto! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Eh! ¿Sabes qué se juega? ¡Eh! ¡Uno, diez, dos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo la ves? ¡Eh cabrón, tú dime ahora qué crees! Como si fuera ese pato que tiene la pala, nomás ella en número B. ¡Eh! ¡Así ya no me da! Este pato a mí no me cana, a ustedes los trono como un payaso. Porque eso no me puede, me inspira toda esta gracia. Toda esta gracia, este no es día de acción de gracia. Dios, ya me corto al noyo, hasta el de septiembre. Y yo sé, es el diciembre tu falacia. ¡Eh! No puedes hacer nada, yo no voy a quedar como un héroe. Yo voy a pintar los colores y matices con los que ellos quieren. Lo pongo muy tenue. Sí, sí, puedes quitarme, pero tu pistola no brilla. ¿Dónde dejé el pavón? Pues en el día de gracia. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, bro! No entiendes, loca casi brilla. Me pregunta del Hidalgo y se lo clavo en la costilla. ¿Qué? Con mi flow lo hago de forma verdadera. Porque voy a hacer que todos estos muevan la cadera. ¡Vamos! Dijiste que yo era un niño héroe en esta era. Si no es un puto, pues me adjunto por la bandera. ¿Qué? La bandera, ¿qué? La bandera no se atentaría por ti. Lo tienes que enseñar. Tienes que verlo ahora en el fin. Si te va, tú ya no puedas conmigo. Y sabes que ahorita te digo la neta. Estas están en septiembre, si fue mi escondida. Me voy a hacer nada. Ya no estuviera, lo siento, tiempo. Un aplauso para ellos, su clase. Estaban tirando cosas bien sabrosas. Padre, ¿no es un compromiso? Yo perdí, yo perdí ese fiebre, ¿verdad? ¡No! ¿Qué? 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 ¡Réplica! ¡Eiga,iga,iga,iga! Bueno, los varientes van a estar así. Van a escoger un representante por equipo y Zapa del Río. En nada de los varientes, México. Zapa del Río. Y el güey que para mí ya solo miente. Así no tengo frente. Como te va queriendo. Quienes pa' decir es que no mientes. Cabrón, tienes a tu copa más cargado. Y él me tiene de frente. ¡Loto! Me tiene de frente. Pero yo te tengo ahora. Él es la faça. Es que me la pasa. Más bien, porque yo aquí estoy trabajando Y tú eres el pendejo que a mí me está ayudando ¿Quién te está bajando? Ese juez me dice que ahorita ya está trabajando Y se traba y tu nivel bajando Ahora lo piste otra vez Cómo se juega con las palabras ¿Para ver? No, mira la neta, no sé qué hacer Con una invencia, mierda, no me puede proponer Yo lo hice ahorita y se lo hice saber A la dupla que estaba anterior Pero en nuestro ayer ¿Cómo fue el qué? Ya no te veo, ya no sé qué hacer Rampéle con huevos, cabrón Los detengo, te veo la cara Pero los ojos no los tengo aquí No te veo No me puedes ver porque te soporta El tener mis dos huevos en tu boca Eso es, no puedes tener Un poco de respiración No, bueno, tienes ese proceso No puedes tener un poco de respiración Cabrón, no me importa Ahorita es el día de hoy Basta, te rato, sabes que yo lo mato Habla de respiración El amigo de Marcos El amigo de Marcos Y cuando te he enfrentado El amigo de Marcos Me estoy parado No me puedes tener un poco de respiración No me importa No me importa Ya no hay nada Este güey que no puede ver Me a la cara Cabrón, no me puedes Te mata Tú eres como el pinche Y vamos, soy un chingo Sacándote de la caja Dímelo Dándole de la caja En la caja Y el más Yo me tengo a ver Y son dos Veo tu cabello Y está de mierda Igual que tu amigo El que cargas en la entrepierna No me importa Porque estás muy colectivo Ahorita si yo quiero Porque me estremo Y me entretengo Yo tengo Cabrón Soy como el niño De la clase de tú No me quites los guantes Me pongo violento No me importa No me importa Porque estás muy lento Estás lento por el maltrato Estás muy lento Porque estás lento Y estás lento Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Se paren, se paren Esta madre ¿Qué es una réplica Para las más mamadas? Abuelo Me faltará círmola Dice, abuelo Ok, ok Quiero saberse el público A los competidores ¿Les gustó esta batalla? ¿Sí o qué? Un aplauso Se lo merece Un pichurri Dice, abuelo Dice, abuelo Dice, abuelo Dice Aquí en mi izquierda Tengo 26 A mi derecha Al wasa O racista En 3, 2, 1 Se lo merece El wasa Y yo hice ¡Gracias!